La Secretaría del Medio Ambiente de la Mano con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente presentó su campaña de descuentos especiales, en la cual se otorgará hasta un 50% de descuento en recargos. Así lo dio a conocer el encargado de despacho del ESMAE, Alfredo Alonso Ruiz Esparza. Sobre todo los vehículos particulares, estamos hablando que noviembre y diciembre son los meses en los cuales aquellos que no pudieron por alguna razón acudir a cumplir con esta obligación, tengan en este momento la posibilidad de hacerlo, toda vez que también en los meses de noviembre, diciembre y enero son los meses más críticos en cuanto a la calidad del aire y por esa razón la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente ha desarrollado y diseñado un programa en el cual pretende abrir muchas alternativas para que los ciudadanos no tengan algún pretexto para cumplir con esta importante obligación. Por su parte, la titular de la Proespa, Ofelia Castillo Díaz, ya conoció el monto de las multas según el número de años atrasados en verificaciones, siendo el más alto el de tres años en adelante, que corresponde a un monto de 4.529 pesos, por lo que ya con el descuento del 50% más el pago de la verificación actual, si usted debe más de tres años, tendrá que pagar un total de 1.529.5 pesos para ponerse al corriente. Tenemos que llevar copia de tarjeta de circulación, copia de reidentificación oficial y el talón que te dan del certificado, el último certificado de verificación vehicular. ¿Por qué razón? Porque con esto las personas que van a llevar al monto meten sus datos y entonces pueden sacar a que son acreedores y derivados de eso en el sistema se realiza un 100%. Si no llevan esta información, es difícil que se pueda realizar, no se va a poder realizar el 100%. Cabe señalar que para hacerse acreedores a este descuento, primero tendrán que asistir a un curso sobre la importancia de la verificación, el cual se realizará en el Parque Rodolfo Landeros y en El Sedazo de lunes a viernes de 10.30 de la mañana, con una duración de media hora. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Adrián Martínez.